Un, dos, tres. 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 Y que seas y que toques muy bonito todo el tiempo que tengas la oportunidad. Yo creo que vas a ser músico, ¿verdad? Sí, eso, muy bien. Bueno, pues entonces vas a... Ahora, después nosotros te vamos a venir a ver tu cara, ¿ok? ¿Está bueno? Un aplauso. Un aplauso bonito. Un talento, un talento de Coahuila. Un gran talento de Coahuila que hay que apoyarlos para que se animan a echarle ganas y puedan triunfar y hagan todo lo que tienen que hacer. Pero que están muchos grupos, muchos, 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 muchos amigos que hemos tenido la oportunidad de trabajar.